¿A dónde iré si tú no estás, si solo en ti hay palabras de mirar? ¿A dónde iré si tú no estás, si solo en ti hay palabras de mirar? ¿A dónde iré si tú no estás, si solo en ti hay palabras de mirar? ¿A dónde iré si tú no estás, si solo en ti hay palabras de mirar? ¿A dónde iré si tú no estás, si solo en ti hay palabras de mirar? Me adoraré, me adoraré, me adoraré, con me vestiré, Gisela es mi alma. Me adoraré, 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 me ador Y yo no me iré, a tu lado estaré, no es que si sin la vida, yo no necesito si me, pues si me estaré. Y yo no me iré, pues la producción que, yo no adoraré, yo no adoraré. Y yo no adoraré, yo no adoraré, yo no necesito si me, yo no adoraré. Y yo no adoraré, yo no adoraré, yo no necesito si me, yo no adoraré. Yo no adoraré, yo no adoraré, yo no necesito si me, yo no necesito si me, pues la homosexualidad. Si no regresas, si solo en mí hay palabras de mirar. ¿A dónde es? Si no regresas, si solo en mí tengo fin de ningún tema. Y yo no me iré, a tu ya no estaré. Porque si mi vida, todo en mí podría, pues si que estaré. Si no regresas, si no regresas, si no regresas, si no regresas. Si no regresas, si no regresas, si no regresas, si no regresas. Si no regresas, si no regresas, si no regresas. Si no regresas, si no regresas, si no regresas. Si no regresas, si no regresas, si no regresas. Si no regresas, si no regresas, si no regresas. Si no regresas, si no regresas, si no regresas. Si no regresas, si no regresas, si no regresas. Si no regresas, si no regresas. Si no regresas, si no regresas, si no regresas. ¡Hallelujah! Yawelowo- racing B12 ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!